Bueno chicos ha llegado la hora puede ser este nuestro sueño porque You don't have your EVP Dragonlord souvenir because there is no EVP souvenir What do you think about it why because everyone wants your Dragonlord I don't know I was not good enough at Cloudborn during majors Bueno, hay dos maestros, uno con Cloud9, uno con Cloud9, y el otro en Boston es con otra cosa, con Misfit. Me gustaría que los G2 Cloud9 sea mejor, pero puedes abrir todos los maestros, así que vamos. Y... ¿Y tú tienes que abrir? Bueno, tienes que abrirlo, ¿viste? Dice si te abres el cero, ¿no? Viste que yo soy un gran guión. Bueno, es muy difícil, sabes, me abres por 1000 Coses de Goverstone, y solo un gran guión, con el Dragon Lore. Imagina si tuviera el Dragon Rock Este video tendría 10 millones de views de KDS Tengo tu Mouthpad aquí ¿Cuál es tu colaboración con Flix? ¿Estás feliz con tu Mouthpad? ¿Qué piensas de eso? Sí, Flix es básicamente la gente que conoce muy bien Ellos son amigos Ellos hicieron todo lo que querían En términos de calidad del Mouthpad En términos de diseño Hemos trabajado con profesionales Creo que la calidad es muy buena Es entre el Kyuseki Heavy y el Goniatus Sí, tengo el Goniatus Hay dos muy grandes Mouthpads Así que básicamente Es un mix entre los dos Me aseguré de tener la calidad Porque el Mouthpad es muy caro Pero la calidad es... No, esto es por lo que te pregunté Porque ya he invocado en mi canal el Mouthpad Y la gente pensó que era muy caro Pero yo pensé que también Para ser honesto Pero cuando jugué con él Yo usé el Mouthpad En lugar de el Goniatus Tengo el Goniatus Tengo el Goniatus Tengo el Mouthpad No sé su nombre Pero yo prefiero el Goniatus Porque es muy, muy bueno Pero... ¿Puedes vender algo más? Mouth, tal vez un headset ¿Estás pensando en eso o no? Tal vez algo más sobre mí No algo más sobre PeggyForward Pero, claro Estoy tratando de hacer algo Y, por lo tanto, me gusta Me gusta el que la gente Queda mi Mouthpad Y lo gusta Y lo diseñó Y lo diseñó Y lo que tal Así que, ya Probé más de lo que me produciré Con TICS ¡Gracias! Bueno ¿Y, ¿Te gusta el Mouthpad? ¿Te gusta las Mouthpad? ¿Te gusta las Mouthpad? ¿Te gusta las Mouthpad? Sí ¿Te gusta las Mouthpad? Yo he compré algunas Pero las que me gustan Pero las que me gustan Lo que me gustan ¿Qué piensas de la comunidad de la Mouthpad? ¿Te gusta la Mouthpad? ¿Te gusta la Mouthpad de la Mouthpad? ¿Te gusta la Mouthpad? ¿Te gusta que solo personas Pueden comprar la Mouthpad? ¿Como yo no entiendo? No tengo opinión Me gusta la Mouthpad Para ser honesto Me gusta la Mouthpad Es que me gusta la Mouthpad Y la veía Es que no es mi negocio No lo puedo entender No sé si la nueva ruta es una buena cosa o no, no puedo decirlo. Bueno, destruyó la comunidad. Sí, desde lo que he escuchado, no es bueno. ¿Qué piensas de las restricciones? Para ti, no me importa. No, no, no es mi negocio. Sí, sí. Pero hay algunas personas que tienen un negocio en estos días que quizás estén malos. Y estoy súper feliz. Creo que deberías intentar abrir uno. Porque no tienes suerte. No tengo suerte. Quiero decir, estoy terrible en abrir puertas. Quiero decir, tengo que abrir como 1000 puertas para abrir una sola cinta. Y la cinta es horrible. ¿Cuál es tu favorita EVP? El Asimov. ¿El Asimov? El Asimov, sí. Sí. Pensaba que era un Dragolor. No, lo he dado a un amigo. Tengo un Dragolor, pero lo he dado. ¿Y tu cinta favorita? Mi cinta favorita, no puedo decirlo. Me gusta mucho. Me gusta la cinta. 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 Sí. Me gusta la cinta. Sí. Me gusta la cinta. Me gusta la cinta. Y es increíble. Sí, con la cinta. Me gusta la cinta. Me gusta la cinta. Me gusta la cinta. ¿Puedes ver qué ganamos? Porque es como 600 euros aquí. Me gusta la cinta. 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 Lo que perdí en Colom. Así que me gusta la cinta. Me gusta la cinta. Le dí mal. Me gusta la cinta. Me gusta la cinta. Dije que cuando empezaste a jugar, las personas llamaste a ti cheater, pero tenías la presión en tu primer turnamen, ¿no? Sí, sí. Para demostrar que no estabas cheater. Sí, claro que lo he hecho. Especialmente cuando estuve en el mejor partido del mundo en el mundo. Y fue mi primer turnamen, así que ser conocido por ser un cheater y ser testado por el mejor partido del mundo, fue un gran aprecio para mi primer turnamen. Sí, me siento. No creo que... Tal vez fue divertido porque estabas diciendo que soy un cheater, ¿qué está pasando? Sí, eso fue lo que pensaba en el principio. Siempre dicen que soy un cheater y dicen que estoy bien, ¿sabes? Pero en algún momento se quedó tan malo que todos los jugadores no querían hablar conmigo. Puedo imaginar que te jugaste a jugar en el juego. Y la gente le gustó. Así que, hermano, esto fue horrible, pero tal vez fue divertido, ¿sabes? Porque te abriste algunas casas y podemos... ¿Qué? Quiero... ¿Puedes enviarme a Dragonlord para terminar el video? No, no. El favorito es... Quiero enviar... Asmob? Sí, creo que es mejor. ¿Tienes algún jugador español? ¿Sabes Lowell? ¿Sabes Misswell? ¿Sabes Misswell? ¿Sabes Misswell? Sí, sé Misswell. Pero, quiero decir, ¿sabes la escena española? ¿Sabes algunos jugadores? Sí, sé. Cari, Super, Lowell, Misswell... Y algunos de los demás. Wow, ¿sabes que esto es real? Yo tengo... Pero creo que no hay espacio. Sí, no hay espacio. Sí, no hay espacio. Entonces, Kenny, fue un placer conocerte. Sí, sí. Tal vez te veré en otro evento. Y quiero jugar contra ti. 1x1 MVP. Sería bien. Ok. Entonces, chicos, esto es... No, creo que podría contarte algunas veces. No, no. Tal vez te contarte una vez, sería genial. Así que chicos, eso es todo. Espero que os haya disfrutado el video. Kenny, bienvenido de nuevo. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye, guys.